La comunidad del barrio Bellavista en Puerto Huiches, Santander, llevó a más de dos semanas sufriendo inundaciones que ha dejado a decenas de familias en situación crítica. Los residentes denuncian que hasta el momento no han recibido asistencia por parte de las autoridades locales ni de la gestión del riesgo. La situación está muy grave, está muy impreciente, está muy hundido y no nos ha llegado ayuda todavía de nada. Se nos hundió la casa, las camas, todo eso. Estamos en una situación muy grave, necesitamos que nos den ayuda. Las aguas estancadas han generado condiciones peligrosas para los habitantes quienes reportan picaduras de mosquitos, enfermedades y la presencia de serpientes en las zonas inundadas. Las familias afectadas han perdido gran parte de sus pertenencias y piden ayuda urgente a las autoridades municipales y departamentales. Aquí comunicándonos que mire cómo estamos anegados y tenemos 10 días de estar anegados y no han venido ni siquiera a Milano, ya habíamos mujeres embarazadas, habíamos niños y nada, hay niños con fiebre. Mire, tenemos la casa hasta el fondo. La comunidad ha hecho un llamado a la alcaldía de Puerto Huiches y a las entidades de gestión de riesgo para que intervengan cuanto antes, proporcionando ayuda humanitaria y atención médica a las familias afectadas. Los residentes temen que las condiciones se empeoren si no se toman medidas de inmediato. Se espera que las autoridades respondan al llamado de la comunidad de Bellavista y brinden el apoyo necesario para mitigar los riesgos de salud y mejorar las condiciones de vida de las familias afectadas en Puerto Huiches, Santander.